La pensión Videondo está en una zona rural situada a 6 kilómetros de Amorevieta y ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita. El establecimiento alberga un bar y un restaurante de cocina regional. Las habitaciones tienen vistas a la montaña, televisión de pantalla plana y armario. El baño puede ser privado o compartido y dispone de ducha. La pensión Videondo proporciona aparcamiento privado gratuito y se sitúa a 10 kilómetros de la entrada al Parque Natural de Urquiola. Bilbao está a 25 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.